Oh, así que estás en casa. Podemos trabajar en el hospital esta noche. O también podemos... Dojima, no me comí lo que quieras que guardaras en la nevera. Parece que Dojima está buscando por una copia de un artículo del periódico. Parece importante que ha podido pasar con ella. Con tu actual nivel de expresión puede que seas capaz de sacarle algo. Dojima sube de nivel. Ahora veamos la nevera. La nevera no sube de nivel. ¿No he pillado bichos hoy? ¡Ah, ya he dejado de llover! No podemos pescar, podemos pillar bichos sin embargo, eso sí. ¿No has pillado refrescos, no? Me tomas el pelo. No he podido no comprar refrescos. Os equivocáis de persona. Ahora lo comprobaré por si acaso, pero... ¿Qué ocurrió? Fuimos al agua, pero eso fue un día nada más. Fuimos al mar. He pillado cosas. Voy a mirar los refrescos, pero yo creo que siempre voy a comprar estúpidos refrescos. Fuimos a la playa, pero eso fue nada más que un día. He tenido que comprar a la Yosuke. ¿Cómo es que no he comprado...? ¿Qué cojones ha... ¿Qué? Esto es un complot. Estoy seguro de ello. No compré la semana pasada. Imposible. Uh, premio. Esto es un complot probablemente de los alienígenas. Junto con los Illuminati. ¿Cómo he podido...? ¡Ay, mierda! Tengo poca pasta. Tengo que vender las cosas de vender. Mañana por la mañana que no pase. ¿Pero tantos eventos como para una semana sin comprar? ¿Hasta el viernes? Parece raro. Tanto, tanto, no sé. Más refrescos a casco porro. Y no oranges más, por Dios. Mientras tanto... ¿Qué hacemos? ¿Leer o Dojima? ¿O ya está? Perfecto. Ahora sí que me siento seguro. Me siento bien. Conmigo mismo. Tanto que voy a guardar. Sí. ¿Dojima o... Comprar. Comprar. No. ¿Dojima o hospital? ¿Dojima? ¿Hospital? ¿O leer? ¿Dojima, venga? El libro y el gato. También acariciar al gato. Recordar acariciar al gato que a mí se me olvida. Aunque a lo mejor no te da todas las estadísticas que debería, pero da igual. Acariciar al gato debería subir todo. ¿Tu relación con Dojima va a mejorar? ¿Venga? ¿Estás tan aburrido? Bueno, siéntate. Dojima suspira, pero parece un poquito feliz. Pero solo un poquito. ¿El artículo del periódico? ¿El artículo del periódico? Oh, sí, lo encontré. ¿Estabas preocupado por él? ¿Qué artículo del periódico? Uno que buscabas que hiciste una copia. ¿Eso ocurrió el último día? Vale. Ni me acordaba. Es sobre Chisato, mi mujer. Cuando fue asesinada por un golpe y fuga o un atropello y fuga. Te lo dije antes, ¿verdad? Sobre el caso que nunca llegamos a tener un sospechoso. ¿Lo entiendes ahora? No hay nada más que pueda decir en esta casa. No puedo decir nada más sobre esto en esta casa. Dejémoslo aquí. Vamos a no dejarlo aquí. Incluso si es sobre la familia. O entonces vámonos para afuera. Vamos a no dejarlo. Incluso si es sobre la familia. O entonces vámonos fuera. O entonces vámonos fuera. Ha. Tú ganas. Dojima suspira. La madre de Nanako fue atropellada de camino para recoger a Nanako de la guardería. Era un día frío y no hubo testigos. Así que no la encontraron hasta mucho más tarde. Hasta que me enteré. Nanako estaba esperando todo ese tiempo en la guardería ella sola. Esperando a una madre que nunca vendría. No le puedo decir a Nanako que su madre fue asesinada. Que su padre, cuyo trabajo es atrapar criminales, no pudo encontrar ni una sola pista. Pero aún no me he rendido. Atraparé al... Al asesino. Atraparé al tipo. No necesito una vida privada para hacer eso. Nanako lo entenderá. Tienes razón. ¿Es eso lo que ella quiere? ¿O eso solo es una excusa? ¿Y qué le has dicho si no le has dicho que tu madre la asesinaron? ¿Que se murió por obra y gracia del señor? ¿O le cayó un rayo dos veces? No necesito una vida privada para hacer eso. Nanako lo entenderá. Tienes razón. ¿Es eso lo que ella quiere realmente? ¿O solamente es una excusa? Esto fue lo de la llamada que le llegó del... ¿Cómo se llame? Y entonces se iba y entonces teníamos que dar la medicina a Nanako. Ahora me acuerdo. Eso es solo una excusa. Cuida el tono que estás viviendo en casa que no es tuya. Dojima se está mordiendo el labio. Lo siento, déjame solo por ahora. Anime fuera de mi casa. Gracias. Ok. Amor duro. Puedes ver el dolor de Dojima. Puedes sentir el dolor de Dojima. Pero fuera de mi casa. Nivel 6. Uy, menos de lo que pensaba. Hay que subir esos enlaces sociales. El enlace social de derrotado a Dojima ha llegado a nivel 6. Y personas. Personas, personas. Dejaste a Dojima en el cuarto de estar y te fuiste a tu habitación. Las claves se han terminado por hoy. ¿Se habrán solucionado ya los incidentes? Apuesto que sí. Y hoy es un día de sol normal dejarme dar una vuelta rápida por el edificio. Y aquí todo el mundo quiere enlaces sociales. Josuke quiere. Kou no está. Pero Daisuke no veo por qué no también quiere. Pero lo importante es ver que no haya ninguna misión que me haya dejado. O que pueda entregar. Así que voy a tener que dar una vuelta de reconocimiento rápida. Rise deja el botón. Rise está también. Capitán sonrisas a lo mejor está fuera, pero a lo mejor está. Yukiko no. Vamos al váter, solo porque sí. Para ser mejores amigos con Nanako, te das cuenta de que tienes que trabajar en tu expresión. Ya lo sé. Y también para... No, necesito entendimiento para dar clases. Vamos, que están las cosas a puntito. Vamos a ver quién hay y asegurarme que no hay misiones por entregar. Se me ha vuelto a olvidar ir. Se me ha vuelto a olvidar ir al edificio de... De prácticas. Y creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para ir. Luego hablo con Teddy. Vamos a otro edificio. De verdad que no hay nadie... Ah, bueno, Kanji querrá subir de nivel también. Nadie más para entregar misión, ¿verdad? Última vez que me paseo por aquí, que esto está muy lejos. No tenemos misiones a medio, ¿eh? Hola, nadie... Ok, vale. Ahora sí. Bien, resolvamos el misterio. Teddy. ¿Qué coño haces? Va a echarle gasolina al traje. ¡Oh, Sensei! La gente de aquí es tan buena. Cada vez que vengo me dan... Snacks. Me dan aperitivos. Justo como ahora. Han dicho, si te va... O sea, te doy esto y simplemente te daré esto si te vas por ahí. ¿Dónde supone que me vayas, sin embargo? ¿Quieres ir a algún sitio conmigo? Cuando vayas, cuando salgas con tus amigos, el tiempo pasará. Pero tu amigo puede que despierte nuevos poderes o recuperen poderes olvidados. Intenta salir con ellos cuando tengas tiempo. Esto es nuevo. Teddy parece aburrido. Invitar a Teddy a salir a algún sitio. Vayámonos a la playa. Esto era lo de irse a la playa. Anda, pijo. Esto es una mecánica nueva. Luego, si eso. ¿Estás ocupado, Sensei? Bueno. Entonces me caeré por aquí... Urgando. Golimeando para... Que le den aperitivos, Snacks. No habrá libros nuevos, ¿verdad? Que no tengo pasta. Ha llegado un nuevo libro. ¡Hombre Dios! Precio 1200 yenes. ¡Mierda! ¡Hombre Dios y batalla de comida! Tengo que vender cosas para comprarlos. Ok. El caso es que esto es nuevo. Cuando aparezca la gente en la... Sitio este. En la gasolinera. Generalmente aparecerán con motos. Teddy no tiene moto. Lo cual... Mejor para la seguridad vial. Pero... Vas a poder ir a sitios distintos nuevos donde pueden aprender nuevas habilidades. Que no sé cómo funcionan muy bien. O... Que recuperen antiguas habilidades. Y... Tengo que vender las cosas. Y Marí no voy a hablar con ella hasta el último... Espérate, no. Marí subía, seguro. Marí sube también. Has venido a ver mi arte, por favor. Mira. Oye, ¿sabes lo que es... Un... Maíz de barrera? Por supuesto, tengo alguno. Pensaba que era simplemente maíz ordinario, pero... He oído que hay dos tipos. ¿Qué te parece? ¿Me traes uno de cada? ¿Cómo hiciste con ese... Lo que sea que te di la otra vez? Sí, los tengo ya. Oh, ¿ya los tienes? Bueno, puedo... Sí, para ti. Puedo tenerlos... ¿Para qué los quieres? Oh, ya veo. Este es un tetracorn y el otro es un macara... Mac... Macaracorn, sí. Espera aquí un momento. Sí, espera. Sí, me voy a tener que esperar ya. Te voy a tener que vender un montón de cosas. Lo siento por la espera. La inspiración de repente me golpeó y tuve que hacer algo con los materiales que tenía en la trastienda. Quiero que tengas esto como token de agradecimiento. Más armas para Yosuke. Gracias, supongo. ¿Te puedo pedir otro favor? Y si... Puede que te pida otro favor. Y si lo hago, espero que... Poder contar contigo otra vez. Tengo pa' vender en bloque. A casco porro. Tengo millones de cosas por ahí. 96.500 yenes. Me vienen bastante bien. Y ahora... Oh, estos son un millón de cosas. Vamos a crear una espada. Kunais. Un abanico. Ni pienso leer lo que me va a decir cada vez. Otro abanico. Y así. Un ratete. Otro abanico. Le hemos dado un diente. Un molar. Botas de cowboy. Vale. Más botas. Más zapatos. Se estará volviendo loco el tío de la tienda de libros. Para Kanji. Debería comprar armas de vez en cuando. Una tabla de fotón. Porque por qué no. Más. Para Teddy. Armaduras. Por fin. Porque armaduras sí que voy a necesitar, yo creo. Más armaduras. Más armaduras. Más armaduras. Túnica de lobo. Guay. Desinfectante. Siempre es útil. ¿Cuánto más me vas a...? Por Dios. Uh. Anillo de la venganza. Fantástico. ¿Ya? Por curiosidad. ¿A cuánto han subido los precios? 24.000. 24.000. 33.000 los zapatos. Porque zapatos. Son caros siempre. Tengo como 100 abanicos. 26.000. 33.000. Son buenas estadísticas. Creo que voy a tener que actualizar mi inventario. Ya son mejores que los objetos que me encuentro en las mazmorras. Tal vez un día de estos. Este no merece la pena. Apenas me sube 5. Lo que pasa es que la puntería es buena. Pero no uso mucho armas. Tal vez para Chie y para Kanji. Pero para los demás no merece súper mucho la pena. El caso es que quería dinero y tengo dinero. Pero está Mari para quedar. Vamos a ver ya con quién podemos quedar por fin. Voy a cazar bichos mientras tanto. Estaba Mari. Kanji en clase. Voy a decir Yukiko pero no me acuerdo si estaba o no. Rise estaba seguro. Y yo que sé. Con quién queréis quedar. Decir gente y veamos si están o no. Vamos a tardar menos. Porque los enlaces están... Los enlaces sociales están para subir tos. Tarde. Mari sube seguro. Casi seguro. Ahora lo vamos a comprobar. Vamos a ver entonces. Mira a ver si puedes... No. Dijeron que mediados de septiembre. Mediados es día 15. No día 3. ¿Qué es? Tengo propuestas indecentes que hacerte probablemente. ¿Qué es? Vámonos. Lo más lejos de Teddy posible. No. Estás aquí. Me llevarás a algún sitio. Parece que Mari quiere salir. Tu relación con Mari aumentará. Menos mal. Vamos para allá. Entonces vamos. Mari perece feliz. Por favor al... Hoy vamos a ir al Yunes. Tengo algo de cambio. Y hay algo que quiero ver. ¿Vale? Decides llevar a Mari al Yunes. Decides... Venir aquí para descansar después de salir con Mari. Estoy sedienta. Quiero algo que beber. Algo que no sea dulce. Y no agua. ¿Quieres salsa de soja? Sensei, bienvenido. Teddy, queríamos huir de ti. No ha funcionado el plan. Uh, ¿quién es esta chica? ¿Es ella tu... Falda? Eres... Un chico travieso, ¿verdad? ¿Qué demonios es esta cosa? Se está moviendo. Da asco. Qué asco. Ah. Qué maleducada. ¿Cómo puede decir algo así sobre una cosa tan mona como yo? O como moi. Y habla. ¿De qué está hecho? A Teddy es 50%... Gentileza. En volumen. O sea, por volumen. ¿Y qué hay de la otra mitad? ¿Pelo de Teddy? ¿Gentileza y pelo? Oh, hey, es anime y Marichan. Que hace un montón que no la ve. Ah, no, sí, no, fuimos al instituto. Vale, nada. ¿Qué estáis haciendo esta vez? ¿Estáis dando una vuelta por Yunes? Oh, bueno. Si es lo que estáis haciendo, soy el hombre que necesitáis. Bienvenidos a Yunes. La sección de Yasuinaba. O la central de Yasuinaba. No necesito una guía. Ya lo he visto. Yosuke le han negado. Le han rechazado. Cállate, no es nada como eso. No es nada así. Y por eso... Y creo que ahora aparecerá Rise. Y por eso me parece que no podía llegar a este nivel si no están todos en el equipo. Hey, Yosuke Senpai. ¿Sabes ese CD que te está pidiendo? Uh, ¿quién es esta? Ah, es verdad. La primera vez que la ves. ¿Quién es este viejo? ¿Viejo? Ah, ya veo a qué te refieres. O Kanji no es tan viejo. Ya sé a qué te refieres. O Kanji no es tan viejo. Aunque es dos por dos el tío. Pero bueno. Ya sé a qué te refieres. O Kanji no es tan viejo, ¿no? Kanji no es tan viejo. Sí, es más joven que nosotros. Supongo. ¿Qué? ¿Qué clase de defensa es esa? A lo mejor has repetido. ¡Kanji! ¿Sobre qué estás gritando? Pensaba que habías venido a hablar con Yosuke Sen. Oh, Senpai. ¡Wow! Senpai, ¿quién es esta chica? ¿Qué está haciendo contigo? Conozco a esta persona. He oído sobre ella de Margaret. Alguien que ni siquiera yo podría manejar. ¿No es exactamente así? O sí, eso es básicamente cierto. Sí, eso es más o menos cierto. Prácticamente. Por eso digo, hasta que no teníamos a Reese sabía que en esta escena no la podíamos ver. Aunque sí que podíamos haber hecho el enlace anterior, pero bueno. Sabía que no había mucha prisa para... Para... Mari. Si no puedes estar quedando con ella infinito y nunca va a llegar al punto de... No, sí, va a subir ya. Que eso es una putada, porque eso sí que no puedes anticiparlo. Tienes toda la razón absoluta. No es nada así. ¿Qué es eso de algo que... Alguien que ni siquiera yo podría manejar? No es tan distinto. Espera, ¿qué? Ah, perdón. No es así como es. Es alguien que hasta yo podría manejar. No es tan distinto. Sí que lo es. Dios que senpai, ¿qué pasa a esta chica? ¿Yo? Es Mari-chan, es la compañera de anime. No es tan distinto. ¿Qué? ¿Compañera? Eh... Lo siento, creo que solamente he añadido más leña al fuego. ¡Oh, ey! Todo el circo, venga. ¡Oh, todo el mundo está aquí, sí! Siempre. ¡Oh, Mari-chan también está contigo! ¡Hola! Senpai, ¿la conocéis? Lo pasamos bien el otro día, ¿verdad, Mari-chan? No te reconozco. ¿A qué instituto vas? Espera, ¿eres incluso más joven que yo? ¿Eres todavía... ¿Todavía vas al colegio? O sea, ¿de qué colegio eres? Eh... ¿Colegio? ¿Qué se supone que significa? ¿Eres bastante mal educado, viejo? ¿Por qué sigues llamándome viejo? ¿Sabes? Yo tampoco sé mucho sobre ella, tampoco. ¿Por qué no le explicamos? ¿Cómo de vieja eres, Mari-chan? ¿Dónde vives? ¿Estás aquí de vacaciones? Eh... No... No me acuerdo. Porque por supuesto que no te acuerdas. Yosuke, ¿estás... Atemorizando a la pobre chica? Siempre tiene que haber alguien con amnesia, ¿eh? Es que no podemos evitarlo. Senpai, no es muy... Sutil... ¿Cómo podemos meter culo en la palabra sutil? No muy sud... Culo... De ti. Porque es que es... Sattel... Sap... Battle... Ey, tú lo has sacado. Espera, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Sub... Culo... Sutil... Sub... Culo... TIL... Fantástico. Sub... OJETE, moreno... TIL... Estas recenas lo malo es que no están con voz. Una lástima. Sub... Battle... Sub... Culo... ¿Pensabas que la palabra sutil se pronuncia sub... Culo-TIL? Kanji... Tiene un sub... Culo. Ey, calla, deja de hablar de mi culo. Si... Ah, ¿por qué me haces pensar en tu culo? Eres... La persona menos sutil... Jamás creada. Él... Sub... Culo-TIL... Poco sutil. ¿Y lo de siempre? Ah, mira. Ja, ja. Pasas tiempo con tus amigos y Mari. Buen trabajo, equipo. Y después de que todo el mundo ya haya terminado de quedar, te vas a casa o se van a casa. Son gente graciosa. No los entiendo, son... Ruidosos y estúpidos. Tan estúpidos, su... Butil. A pesar de sus quejas, Mari parece que se está disfrutando. Sientes como que te has acercado más a Mari ahora y más niveles. Nivel 5. Vale, ya vamos a buen ritmo. Está un poco retrasado. Enlace social. Ahora puedes hacer mejores personas de la arcana de la E.O.N. Si solamente las hiciera a veces. Todos ellos están enfrentando a sus auténticos yo. ¿Por qué puedo decirte cosas sobre ellos y no a... Cosas tuyas a ellos? ¿Hay alguna norma? ¿Hay algún contrato que hayamos firmado para no hablar de ti? Ya veo. No, porque no lo he enterado. Estaba pensando, tal vez debería... Trabajar en intentar recuperar mi memoria. Bueno, uno de estos días. Parece que se lo están pasando bien. Quiero ser como ellos. Yo te ayudaré. ¿Cómo? Buena suerte. Quiero ser como ellos. Te ayudaré. ¿Cómo? Oh, buena suerte. ¿Por qué no quieres hablar de la sala terciopelo? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos hablar de la sala terciopelo teniendo que... Obviando el tamaño de la nariz de Igor y a lo mejor se lo creen. Pero no entiendo por qué. Yo te ayudaré el poder de la amistad y todo eso. Por favor, hazlo. No sé qué hacer. Decides ayudar a María a buscar sus recuerdos. No te estoy pidiendo ayuda ahora, pero cuando... La oportunidad aparezca voy a contar contigo. Vámonos a casa ahora. Eh, pero vayamos al río de camino. Ah, le has dado palique. Mientras la... Escoltabas de vuelta a la habitación terciopelo. No entiendo por qué no podemos... Oh, sí que estás de vuelta. No sé por qué no podemos hablar de la habitación terciopelo con la gente. Hola. ¿Enlaces sociales? No. Tampoco verduras. Ok. Nevera. Nada. ¿Qué hacemos? ¿Podemos leer o podemos... Como Marín no sale por las noches no podemos subir su enlace social. Podemos leer. Y... Y ya. O trabajar. Leer o trabajar. O acariciar a un gato. Pero... Vamos a leer el libro de los bichos. Lo teníamos a medio y es que no hay muchas mejores opciones ahora mismo. Como no tenemos ningún enlace social a medio, ¿qué es lo cachondo? Están todos para subir. Tenemos que subir esos enlaces sociales. Si no estamos perdiendo tiempo. Los métodos son simples como para poder cazar más bichos. Ya que has terminado de leer la cosa de leer, sientes como que seas capaz de cazar más bichos. Guay.